Damas y caballos, vamos a iniciar de esta manera porque sí señor Ha llegado el momento de ponerle sabor, de iniciar con este primer tema Quiero dedicárselo a toda la gente que gusta y que goza y que baila de la música para enamorados Iniciamos, de abajo hacia arriba, bienvenidos Esta tarde, Colonia Morelos, Tepito para ti Vamos a iniciar con este tema dedicado para mi canal El Chale, para El Ganga Toda la banda de la Cuarta de Peñón Esta tarde se acabó Buenas tardes, bienvenidos El Señor de la Salsa Y que empiece el chale Mi amor, lo mataste Toda la casita tepiteña, bienvenidos ¿Cómo se llama? Así No voy a escucharte Michel Alasari, bienvenidos El Señor de la Salsa Y que empiece el chale Toda la banda, sí señor Del Estado de México Mi compadre Toro Me enloquece El Señor de la Salsa Y que empiece el chale Llegó la gozadera Llegó la gozadera Así Ni me empiece el chale Sabón Sabón La casita tepiteña La gozadera La gozadera La gozadera Buenas tardes, bienvenidos Y tú Michel Alasari Tú me mentiste A mí Solo me mentiste Esta tarde llegó el poderoso El poderoso de Tepito El poderoso de Tepito Discomóvilos Bionico Toca el pollito Beethoven La pequeña Helen Niña Luisito El Señor de la Salsa Los Niños de la Reforma Que empiece el sabor El Señor de la Salsa Tepito Esta tarde se hizo la salsa Tepito México La gozadera El Señor de la Salsa Tepito Y que baile Mi comadre La Chancla Ya está bueno de mentiras De tanto en que cantar Ya me cansé de tus caricias El Señor de la Salsa Tepito Esta tarde llegó Sí señor Toda la banda De Pueblita la Bella Ritmo El Señor de la Salsa Recoge todas tus cosas Contigo no quiero Trajeron el camote El Señor de la Salsa Pa' casa de tu mamá Digo porque aquí te preso El sabor El sabor Es una tercina El sabor La piel tiene descansada Ya todo se acabó Bienvenidos Micheladas Ari La casita Tepiteña Lo hace posible El Señor de la Salsa Bendito Y la gozadera El Señor de la Salsa Bendito Esta tarde sí señor Para el máster Él es el amo y señor Del radio En el barrio Bravo Radio Tepito Online El Señor de la Salsa Bendito Ya todo se acabó Ya todo se acabó Angie El Rodo Teador Dice que las que quieras Azulitos Micheladas No hay pedo En lo que pida la reina El Señor de la Salsa Bendito Damas y caballeros Quiero saludar muy en especial hoy Para mi amigo Él es el Morris Calle de Florida Mi carnal El Señor de la Salsa Bendito Bendito Oye Hoy en especial para Black Mambo Black Mambo Mereque Ruiz Y la orquesta de Tepito Black Mambo Ahí es Edgar Cabarillo Cabarillo Valencia Una casita tepiteña Atentamente el Pubs de Puebla Y toda la banda de Puebla Que no trajeron camote Aquí les vamos a prestar Ya todo se acabó Sabor Ya pensé que eras chinito El chino de Puebla Ya todo se acabó Ahí es Se va Un homenaje al Señor Al Señor Yoy Arroyo Uno de mis ídolos Hoy en esta tarde Para el mundo de hoy Para el mundo de hoy Como chingados estamos Carajo Para el mundo de hoy Para el Juan Piquique Y Gru La banda de herreros Bienvenidos El Señor de la Salsa Un saludo muy en especial De sus ahijadas Desde el barrio de Tepito El Señor de la Salsa Tepito El Padrino Miguel Y sus ahijadas Sabor Damas y caballeros Bienvenidos Estamos en el barrio Donde lo consigues todo Donde todo se vale Todo se puede Micheladas Ari Sabor Toda la banda del team Sonido Pancho Mi carnal El Henry Parejota Como te quiero Parejota Pobre Señor El Señor de la Salsa A ver a que horas bailas Pinche chino Calma mundo cruel Porque te ensañas Contra aquel Que no se puede defender De tu destel Calma mundo cruel Porque te ensañas Contra aquel Que no se puede defender Para el Padrino Miguel Y sus ahijadas Para el Padrino Miguel ¡Uy! Desde la novia de Tepito Vende De tu destel Sabor Para el Pumbi El Chino El Ale El Irán Y el Edel Titi El Boom Toda la banda De la Pensil Quiero juntar En mi mano Un pedacito De la historia 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 Sabor El Señor De la Salsa De Pito Mejís Tepito canta Y baila Porque te ensañas Contra aquel Toda la casita Tepiteña La gozadera De carnal El Ángel El Señor De la Salsa De Pito Mejís Que no se puede defender De tu destel Sabor La gozadera Hoy en especial Para Doña Ari Toda la comitiva Michelle Azari El Señor De la Salsa De Pito Mejís Sí Calma Mundo cruel Porque te ensañas Contra aquel Que no se puede defender De tus deseos Calma Calma Mundo cruel Porque te ensañas Contra aquel Que no se puede defender De tu destel El Señor De la Salsa De Pito México Y esta tarde Quiero brindar Un homenaje Sí señor A ese gran A ese gran señor Ese gran amigo Que dejara este planeta Y se fuera al otro barrio A gozar Chévere Como a él le gustaba Esta tarde Quiero brindar Un homenaje A aquel percusor De esta bonita orquesta Donde quiera que estés amigo Síguela pasando Chévere Un homenaje Un homenaje A toda la familia Amador Hoy En Tepito México Búscala Búscala ya Sabor Donde quiera que te encuentres amigo Que empiece el sabor Oye Oye chino Oye cabrón Oye No me lo tomes Si crees que la narco no otra Tú la podrás olvidar No Sabor Oye en especial para toda la familia Sonido Memo Mix Tepito México El señor de la salsa De Pito Que cante la banda Que cante el chino A ver si cantas aunque sea cabrón A huevo chino Sabor Que cosa Sergio Amador Controversia Controversia Por cobarde y egoísta Yo la perdí Pero que banda Como Eso No me lo tomes a mal Aún es tiempo Amar la mal Eso es Tepito y su música Búscala Búscala Máster Búscala Radio Tepito Online El señor de la salsa Búscala Búscala Chino Sabor Búscala Búscala Vámonos Eso Búscala 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 Todo el team Sonido Pancho Chucho Uli Toda la banda Sonido Pancho Toda la banda De Pueblita Sí señor No es cierto No es cierto Por cobarde y egoísta Yo la perdí ¿Qué cosa? Eso No me lo tomes a mal Damas y caballeros Aún es tiempo Esta tarde se hizo la salsa Para amar la mal En Tepito, México Tepito, México ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Búscala 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 Con la pobreza Olvida No te engañes Aquí mismo Bien sabes No la podrás olvidar Búscala Búscala Chino Búscala No la podrás olvidar Por cobarde y egoísta Yo la perdí Oye Pregúntame a mí Búscala 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 No la podrás olvidar Con un amor Sin censura Que yo la amé Siempre con locura Pa' que se despierte Sabor Sabor Así es la diferencia Ajá Búscala Chino En la bolsa de mi pantalón A decirte Chino No la podrás olvidar No la podrás olvidar A una mujer como ella No la podrás olvidar Se va Que yo la amé con locura No la podrás olvidar Con un amor Sin censura No la podrás olvidar Ahorita se va Ahorita se va Ahorita se va Ahorita se va Corea León, sonido, arco iris, una cumbia, que nace en las costas colombianas, colombianas, colombianas. ¿Quién chingaos dice que en Tepito no bailan cumbia? ¿Qué pasó? Aquí nos bailamos hasta la que está enterrada. ¡Sabor! ¡Chino! La banda de Puebla. Estas son cumbias, chino. ¡Sabor! ¡Gózalo! ¡Ritmo! ¡Suéltalo! Homenaje a Pablo Perea León. ¡Arco iris! ¡Sabor! Damas y caballeros, bienvenidos. Estamos en Tepito. Micheladas Ari. ¡Ea! ¡Tambores, chino! ¡Tambores, chino! ¡Uy! Esta tarde en fin es de Cielo Bará. El taxista de los artistas. El taxista de los artistas. ¿Eres Adrián? ¡Uy! ¡Harto kilometraje! ¡Hartos litros de chela! ¡Adrián! ¡Tambores, chino! ¡Tambores, chino! ¡Chiflales, chino! ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Ritmo! ¡Y alegría! ¡La casita tepideña! ¡La gozadera! ¡Y mi carnal, el Morris! ¡Toda la banda de la calle de Florida! ¡Él es el Morris! ¡Es el Morris! ¡Es el Morris! ¡Que chifle el chino! ¡Toda la banda, sí señor! ¡Cortelanos y Sastrería! ¡Son 20 baros, eh! ¡Por la foto! ¡Ah, pues caro! ¡Sian más chino! ¡Más chino! ¡Cobra la y tan carna! ¡Tambores! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Toda la banda de Tlaxcalita la Bella! ¡Esta tarde presentes! ¡Toda mi banda de Tlaxcalita! ¡Y si te deshacen la sintonía de los Avera! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Sabor! Qué bonito baila la güera ¿Cuántas bolas bailabas con ella? Ya lo menos ¿Dos? Vamos, ves manito Mira este sal para el amigo bizarro Unidad Legaria Continuamos adelante Aplausos para la güera Que aquí anda aventándose los prohibidos esta güera Carajo, güera Vamos a continuar adelante con una guaracha Dedicada para toda la banda que nos acompaña De toda la colonia Morelos En especial para el Master Memo Mix Ha llegado el momento de bailar una guaracha De esas que como le gustan al Master Memo Mix A toda la banda de la colonia Morelos Tepito Que baile Tepito Así Para el Padrino Miguel Esos Aijadas Toda la banda de La Pencil Toda la banda de Tlaxcalita la Bella Bienvenidos Hoy en especial para la banda de Pueblita La China, no es tu cumpleaños La, 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 la cosa tira Vámonos Que baile la güera Échale güera, échale Sabroso Y llegó la gozadera Sabroso Échale Octavio Échale sabor Vámonos Vámonos Morenita Mami Colonia Centro Morenita Mimí Donde la banda Colonia Centro Mimí de Tepito Puchisín Rata El señor de la salsa Esa tarde para el Master El Master Aragón Radio Tepito Line Suéltame el tres Suéltame el tres Y no son los tres Panchos Ni Chamín Correa Mucho menos Alex Lora Muy bien especial para la señora que nunca aprendió a leer el letrero Allá está el linea manita enfrente Sabor Échale guitarrita Regálame tres Regálame tres Sabroso Ritmo Muy bien especial para el Henry Toda la banda de Tim Pancho Y el Morris Calle de Florida Tepito México El señor de la salsa Tepito México Uy Échale Octavio Toda la banda de La Pencil Las Calitas La Bella Vámonos Y ahora si este supo leer o no Ah bueno Las básicas manita Ay oh Vámonos Están hechos muy bien especial para Dana La chica del café Así vende Está chido Sabor Ah de café pa tomar Vámonos Tú que me andas diciendo Dicen La gozadera La gozadera Ajá Ajá Vámonos 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 Yo sé que tú lo conoces Un exclusivo Hoy para Tepito Para Micheladas Ari El tema que se llama Se titula Sé que llorarás Por mí Vamos a hablar Este tema que se llama Sé que llorarás Por mí Dedicado muy bien especial Para Adrián El taxista exclusivo De las estrellas Para mi canal Henry Y todo el team Todo el team Pancho Vamos a hablar Este tema Porque yo sé que tú Te lo sabes Un tema La versión 2023 Una exclusiva Un estreno Por parte y por conducto De Alex Telles El señor de la salsa Hoy En Micheladas Ari Y que cante la banda Báilala Octavio Báilala ¿Sí se la sabe banda? Y yo te entregué Sabor Mi corazón Lo nuevo Hice de ti 2023 Y David Zaján Y aposté Mis sueños en ti Ajá Pero al final Que lo grave bonito La gozadera No perdí Hoy dices adiós Que hay alguien más Que te ofreció Este tema Para la banda De la Mercedes Y la colonia Pensil Mi banda Con llanto Y dolor A ver Que lo cante la banda A huevo Que lo cante la banda Échale máster Sabor Si encuentras el amor En el maldito dinero A caballo Seguro brindaré Por esa despedida ¿Cómo se llama banda? Seguro que ¿Cómo se llama banda? Te rezarás la vida Porque sé que llorarás Por ti A huevo Por mí Cuando sientas que en sus brazos No hay amor El señor de la salsa Es el Octavio El máster Para la banda De Tepito Online Y la banda De La Pensil Mi banda Damas y caballeros Bienvenidos Esto es Michelle Adas Ari Piano Muy bonito piano Para la casita tepiteña Para la gozadera Radio Tepito Online El máster Aragón Sabor El señor de la salsa Tepito La Salsa David ¿Cómo se llama? Porque sé que llorarás Así Por mí Cuando sientas que en sus labios No hay amor Échale sabor Octavio Toda la familia Memo Mix Muchas gracias Él es El sonido de moda En el barrio de Tepito Sí señor Hoy por hoy La mejor música en el barrio El señor de la salsa Tepito Besos ¡Ja! Ahí están las playeras Al lado Sí señor Las gorras Con los survenires Oficiales del barrio De Tepito No llorar chino No llorar No llorar chino Ritmo Ahí Porque sé que llorarás Por ti Por mí Sé que llorarás Vas a recordar Los momentos de amor De los dos Porque sé que llorarás Por ti Por mí Tu mente no tendrá calma Sé que sufrirás De tanto pensar en mí Sabor El señor de la salsa De Tepito Besos Se va Sé que llorarás Vas a recordar Los momentos de amor De los dos Porque sé que llorarás Por ti Por ti Por mí Tu mente no tendrá calma Sé que sufrirás De tanto pensar en mí Porque sé que llorarás Porque sé que llorarás Porque sé que llorarás Por ti Y el padrino Miguel Y sus ahijadas De dinero La güera y la morena Ah no Micha güera y Micha morena Se va El señor de la salsa El señor de la salsa Tepito México Damas y caballeros Queremos decirle Tepito México Para el señor de la salsa Tepito México Tepito México Gracias por ver el video.